Bendito licor, te odio y te despecio porque me hace recordar a mi primer amor Así nos deleitó, por supuesto, tuvo encanto, señores Siete exactamente las nueve y cuarenta y cinco de la mañana Tenemos como invitada especial a Aurelita del Perú Bienvenido al programa, ¿Cómo estás mi reina? Muy buenos días a todos, de verdad me siento muy contenta Por la gran invitación al programa de Hatun TV Perú Y pues vengo a darle lo mejor de mis canciones Esperando que sea del agrado para todo nuestro lindo público Nuestro lindo público pues de todos los conos San Juan del Urigancho Estamos bien en Salvador para habitarte Y por el norte pues Los Olivos, Puente Piedra y todo Recorriendo todo el Perú Gracias mi reina, ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, yo soy cajamarquina y tengo pues Chapaycita Así es, mucha paisita y tengo el orgullo y el agrado de pues de ser una cajamarquina Y sacando arriba pues a mi cajamarca Claro, capital de los carnavales Así es, pues en este mes estamos en el mes de los carnavales Ya próximo estamos viajando allá a Cajamarca Allá para celebrar los carnavales también Los carnavales en Cajamarca iniciaron el quince de enero aproximadamente Sí, y termina pues el veintitrés, veinticuatro de febrero ¿Cómo es la temática? Bueno, allá pues son las comparsas que sacan, ¿no? Este, el viejo con la vieja ¿Cómo es eso? El viejo con la vieja El viejo, bueno Cuando el viejo muere lo entierran, ¿no? Y así pues vamos por todas las calles Pasacalles Pasacalles Todo disfrazados Exactamente, así es Mi corazón, ¿cuántos años de vida artística? Bueno, ya tenemos pues cinco años dándole duro, ¿no? Cinco añitos y tenemos pues tres producciones Próximamente también ya estamos grabando al estilo cajamarquino Porque siempre hemos estado grabando para el centro norte, ¿no? Y ahora pues sí ya viene con el estilo de Cajamarca Lo que es mi santa tierra Lo que vendría a ser en el centro con la tunantada Con el arpa también por el norte Claro Y ahora el ritmo cajamarquino El ritmo cajamarquino Sí, pues hemos tenido, a Dios gracias La oportunidad de conocer todo el centro del Perú También la selva central Hemos estado en Pichanaki, Yurinaki ¡Qué reina! Yo soy de Pichanaki Sí, a Dios gracias Hemos estado allá en la municipalidad de Pichanaki Gracias también a la gran acogida que hemos tenido Nos hemos ido al velo de la novia Y pues para qué más Solamente me siento contenta y agradecer a mi Dios Todopoderoso Que nos ha dado pues este don de cantar a todo nuestro lindo público Que es el norte, centro y sur Y seguimos recorriendo con la música Así es ¿Y con qué tema vamos a comenzar? ¿Qué canción nos vas a deleitar en vivo y en directo? Así es Hoy día pues estamos recordando a nuestra pastorita Gorazina Al estilo del teclado que ha venido pues este Incrustando a Aurorita del Perú Y luego pues estamos con el carnavalito de mi santa tierra Ya que estamos en los carnavales, en el mes de los carnavales La playa del Chichir Ajá, ya lo saben, en vivo y en directo nos va a revelar esta hermosísima canción Mi reina, el escenario es todo tuyo ¡Gracias! ¡Tenía que ser la original! ¡La hija predilecta de Cajamarca! ¡Aurorita del Perú! ¡A su fiel estilo! A orillas del río paucar, a orillas del río paucar Voy a ponerme a llorar, voy a ponerme a llorar Para aumentar su caudal, para aumentar su caudal Cuando me deje de amar, cuando me deje de amar En el cerro guitarrero, en el cerro guitarrero Tengo tu fotografía, tengo tu fotografía Para que nunca me olvides, para que nunca me olvides Me recuerdes noche y días, me recuerdes noche y días Esta es tu obra, Alfonso Enco, por San Marcos Así bailando lo vamos Por nuestra tierra linda, San Luis Arriba San Pablo En el cerro guitarrero, en el cerro guitarrero En el cerro guitarrero, en el cerro guitarrero A la playa del Chichiru, muy cerca del Molino Ahí me iré a vivir, a cerro de mi destino En la playa del chichir, muy cerquita del molino, ahí me iré a vivir, acércate mi destino. ¿Dónde están los cajamardinos? ¡Arriba los brazos! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! En la playa del chichir, muy cerquita del molino, ahí me iré a vivir, acércate mi destino. En la playa del chichir, muy cerquita del molino, ahí me iré a vivir, acércate mi destino. ¡Para todo el norte! ¡Y así lo santo llegamos a Baños del Inca! ¡Tota Cajamarca! En la playa del chichir, muy cerquita del molino, ahí me iré a vivir, acércate mi destino. ¡Salud a olerita! ¡Pusha, pusha! ¡Pusha, pusha! ¡Pusha, pusha! Chicos carnavales, qué bonito, canta, qué hermoso, qué bonito. Coméntame, ¿cuáles son tus proyectos para este año? Mira que recién estamos en el segundo mes, estamos en febrero. ¿Cómo vas a pasar el Día del Amor, el Día de los Enamorados? ¿Cómo está la agenda? Sí, adiós, gracias. Vamos a, estamos yendo muy bien. También el Día de los Enamorados pues lo vamos a pasar cantando con nuestra linda gente del norte, centro y sur. Acá nomás en Lima. Y pues de repente en la nochecita ir a pasear también. Porque también nosotros los artistas, de tanto que trabajamos para nuestro público, también tenemos derecho a gozar también, a distraernos nosotros, ¿no? Con la familia. Con la familia. Sí, tengo mis dos, tengo mis dos niños. A Dios, gracias, me ha dado dos hermosos niños. Los adoro y por ellos trabajo, por ellos lucho. Y a Dios, gracias también, como te vuelvo a repetir. Estamos yendo muy bien con la música. Gracias. Y Reina, tal vez si menciona sus nombres de tus bellos hijos. Ah, sí, mi precioso Michelle Oncoy y también mi linda Brimney. Espero pues que no defraudarles mis hijos por ustedes trabajo, por ustedes lucho. Y gracias a Dios estamos yendo muy bien. Los adoro, mis amores. Un beso grande para ustedes los dos. El amor de una madre no tiene condición. Bien, nosotros vamos a avanzar con los últimos saludos del programa. Siendo exactamente las 9 y 54 de la mañana por acá. Saludos para Ángel Rojas, por supuesto para David. Yo el rico cueva me hice. Uy, yo no cuento ningún día para el 14 de febrero. Y chicos, chicos, ¿ustedes solteros? ¿Soltero? Aquí no vas, dice, aquí no vas. Mojadito, soltero, sin compromiso. Y Jonathan por ahí que está, pues, nadie lo quiere, dice. Nadie lo quiere. ¿Qué hará, pues? Será bien, no gastará, dice, no gasta. Dice, quiere que las mujeres todavía le inviten. No le gusta gastar. No cuentes eso, me dice. Por acá avanzamos. Saludos para Everomar Camune. Saludos para Recoi Anchas. Por supuesto para René Cachahualpa, que está a full a full sintonizando el programa de este Ceres Medio. Gracias para Elmer. Saludos a Creaciones Elto. Por supuesto para William Mazabanda. Un saludo para Aleja. Por supuesto para Mateo Delgados. Para Everomar Camones. Hola, saludos para Ever Camones. Y para toda la gente de Recoi Anchas. Para Sergio Aguilar. Y por supuesto para toda la linda gente guanuqueña. Ángel me dice que es fans del programa número uno. Lo sé, siempre está sintonizando el programa cada mañana, desde que inicia hasta que concluye. Por acá, hola amiga. Un buen fin de semana. Muchos éxitos. Gracias, Francito. Corazón, coméntame, ¿cuáles son tus números para contrato? ¿Cómo te podemos hallar mediante las redes sociales? Así es, mediante las redes sociales a mí me ubican con mi nombre, Aurea Aurora Covarromán. Y en YouTube pues estoy como Aurorita del Perú, que es mi nombre artístico, ¿no? Y el número para contratos es el 988-75-50-51. Anoten 988-75-50-51. Solamente para contratos, no para maltratos. Para maltratos, suficiente mi esposo. Dile el nombre del esposo para denunciarlo. Así es, así es. Una broma, reina. Saludos al amor de tu vida, tu esposo. Un saludito muy especial para ti, corazón, que estás trabajando, pues. Qué bonito. Y el día, pues, el 14, vamos a ver a dónde nos vamos, a dónde nos llevarás. Gracias, mi reina. ¿Con qué canción nos despedimos? Bueno, nos despedimos con una linda canción, con un mix, Río Santa, pues, para todos mis amigos, Ancachinos, Recuaínos, para todos ellos, esta canción que está, pues, grabado al estilo de tu amiga Aurorita del Perú. Esperando, pues, que sea del agrado de cada uno de ustedes, nuestro lindo público, porque gracias a ustedes, somos lo que somos ahora. Y gracias también a ti, mi amor, por la invitación a tu programa. Gracias, Aurorita del Perú. Esta vez nos vamos bailando, gozando a tu estilo. Gracias, mojadito. Gracias, muñequito, por estar presente el día de hoy en el programa. Gracias a la gerencia de EBS Cable por hacer posible que este programa salga en vivo y en directo. Gracias a nuestro productor y director, Jimmy Reyes. Nos vamos bailando, gozando, y solo aquí en tu programa, el Cantar de mi Pueblo, a través de Hatun TV, el canal de fútbol. ¡Chau! ¡Ahora nos vamos al departamento de Granja! Recordando a nuestra Pastorita Guaracina. Río Santa, Río Santa, Cama Luzo Río Santa, Cama Luzo Quiero que lleves todas mis penas al olvido Todos me cuentan, todos me dicen que eres santa Todos me cuentan, todos me dicen que eres santa Sé que te vales, sé que te suelen, que eres santa Si tus corrientes son traicioneras, Dios santa Sé que te vales, sé que te suelen, que eres santa Si tus corrientes son traicioneras, Dios santa Quisiera olvidarte, pero no he podido Quisiera olvidarte, pero no he podido Este amor maldito, herida me tiene 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 Quisiera morirme, pero no he podido Quisiera morirme para olvidarte Quiero sepultarme dentro de tu pecho 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 Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, tú te haces de rogar Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, tú te haces de rogar Anda vete sucio, ya no te quiero más Por más que te quiero, tú te haces de rogar Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, tú te haces de rogar Al saberte ajeno a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¿Qué tal amigo? Le saluda Raúl Arquínigo Yo también estoy con Hatun TV, el canal del folclor Amar, 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 te comparte así ¿Qué tal amigos? Le saluda su amiga Marisol Cabero Yo también estoy aquí en Hatun TV, canal 100 de Vez Cable El canal del folclor Porque eres interesado Yo ya tan largo de aquí ¿Quieres que te quede en mi casa? 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 Gracias por ver el video.